Tus ojos No sé si fue la realidad desde tu mano Oh, Sevilla tan bonita Reflejada en ti Reflejada en ti Que sin querer lo has desnudado Mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció Que aún me quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Sé 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 Sombra Sé mö Tanto el primer beso que No sé si fue la vida que vive en tus ojos O tus ojos que miraron Y me dieron vida a mí A mí Que sin querer lo has desnudado Mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios Tanta noche no suelto, tan temprano amaneció Que aún me quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Ser 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 Para tú, para tú dejarte Ser Que sin querer lo has desnudado mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios Todavía de los labios Tanta noche no has falto, tan temprano amaneció Que aún me quedan tantos bailes Para que me aprendas Para que me aprendas Para que me aprendas Para que me aprendas Para tú dejarte Que sin querer lo has desnudado Que sin querer lo has desnudado mis instintos más primarios Tengo tantas vidas, tantas vidas que robarte de los labios Tanta noche no has desnudado mis instintos más primarios Tanta noche no has falto, tan temprano amaneció Y aún me quedan tantos bailes Para que me aprendas Para que me aprendas Todavía no has gan function Tocante noche no has falado Ser 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 Estoy Ser Ser Ik Gracias por ver el video